¡Suscríbete! 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 ¡Los vamos! ¡Vuelva a meterse en el vehículo! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Suban! ¡Diez segundos! ¿Qué edificio es, señor? El alto que está a la una. ¿Qué edificio es? El alto. Dave, ¿cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Y desde cuándo le importa saber el peligro? ¡Sí, señor! ¡Así se hace! ¡Toma ya! ¡Batacón en marcha! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡El edificio se viene abajo! ¡Las transmisiones! ¡Sigue soñando, chaval! ¡Hunter 2! ¡Nos alejamos! ¡Recibido, Hunter 2! ¡Vehículos Hunter 2! ¡Cuidado con los civiles! ¡Sólo tenemos permiso para disparar en defensa propia! ¡Busquen enemigos en los tejados! ¡Tengan cuidado! ¿Ven algo? Nada. Esto está muerto. ¡Sí! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth! ¡Recibido, Hunter 2-1! ¡Tengan cuidado! ¡Atentos, muchachos! ¡Esto es el salvaje oeste! ¡Recibido! ¡Ojo a los callejones! ¡Recibido! ¡Tres personas en el volcón a las 12! ¡Posiblemente milicianos! ¿Van armados? ¡Negativo! ¡Se limitan a vigilarnos! ¡Nos están controlando! ¡Pero no podemos matarlos! ¡No podemos matarlos! ¡Los ven! ¡Los ven! ¡A todos los vehículos Hunter! ¡Aquí el sargento Foley! ¡Prepárense para el combate! ¡Nos disparan desde varias posiciones! ¡Hay un montón de contactos por todas partes! ¡Aquí! ¡Atrevillenlos! ¡Están demasiados! ¡Atrás! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Venga! ¡Prepárenos! ¡Estamos alejando! ¡Estamos aislados! ¡Justo al frente! ¡Cuidado! ¡Hijo de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Lo veo! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Una cegadora allí! ¡Están por arriba! ¡Apártense de las putas ventanas y aseguren el piso de arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Venos! ¡Contacto a... ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Hunter 2-1 a Hunter 2-3! ¡Veo el colegio! ¡Cambio! ¡2-1! ¡No estamos avanzando! ¡Nos están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! ¡Aguanten! ¡2-3! ¡Estamos en camino! ¡Corto! ¡Pelotrón! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Venos! ¡Voy! ¡Vale! ¡Voy! ¡Ventana izquierda de frente! ¡Vale! ¡Ventana izquierda de frente! ¡Ojo! ¡Aula de la derecha! ¡Hunter 2-3! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el colegio! ¡Hay mucha resistencia! ¡Ha recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Apárselo! 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 ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡Apárselo! ¡Apárselo! He atravesado el aula de historia. Recibido. Hunter 2-1, aquí Hunter 2-3. Gracias por la ayuda. Cambio y corto. Recibido, 2-3. Creo que he visto a uno en el aula. ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! ¡Hole! ¡A tu astro! ¡Un tiro! ¡En la línea de visión! ¡Despejado! ¡A tu mamá! ¡Hunter 2-1 a Overlord! Hunter 2-1, aquí Overlord. Informen. El colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona. Estamos acabando con ellos. Recibido, Hunter 2-1. Vayan con cuidado al punto de reunión. Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona. Recibido, Overlord. Gracias. Corto. Pelotón, vamos al punto de reunión. ¡A tu mamá! ¡Increíble! ¡Blanco a las 11! ¡Vale, ya lo veo! ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! ¡A su mamá! ¡A su mamá! ¡Vamos! ¡Blanco captado! ¡A tu mamá! ¡No crees! ¡No! ¡No crees! ¡A tu mamá! ¡Despejado! ¡No ven a los pedidos a la inigrad de trauma! ¡Use mi helicóptero! ¡Caballeros! ¡Enhorabuena por tomar la ciudad! Soldado Allen, a partir de ahora, me obedecerá solo a mí. Le informaré en el helicóptero. ¡Y batallón en marcha! Se acabó el descanso, Roach. ¡Vamos! Quédese y observe. Espere a que dé la señal. El hielo está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Buena suerte, amigo. Nos vemos al otro lado. ¡Aguante! ¡No se suelte! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡No se suelte! Roach, compruebe su sensor cardíaco. Debería verme en la mira. El punto azul soy yo. Los contactos desconocidos aparecerán como puntos blancos. Roach, esos imbéciles no tienen ni idea de que estamos aquí. Despacito y buena letra. El de la izquierda es suyo. A la de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. El de la izquierda es suyo. El mismo plan. A la de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Tenga cuidado si recoge armas enemigas, Roach. Las armas de fuego sin silenciador llaman mucho la atención. Se avecina una tormenta. Sepáremonos. Utilizaré la mira térmica y vigilaré desde esta cresta. Aproveche la tormenta para entrar en la base. Será como un fantasma en la ventisca y los guardias no lo verán hasta que esté muy cerca. Atento al sensor cardíaco. Buena suerte. ¿Quién? 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 Espera. Veo algo de actividad en la pista. Esa es la estación de servicio. Parece que se le acercan más de 20 soldados. Capto más tráfico de radio cerca del satélite. Un momento. Ya está. Parece que el satélite está en el hangar más lejano. Vaya corriendo. Adelante. Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre. Quizá transportes. Yo evitaría esa zona. El BMP tiene miras térmicas. ¡Salga de ahí! Aquí hay un sillón en el hallazgo. Tengo un sillón en el centro semiúcle. Capitán Kanevalova. Hablan al punto de guardia. Roach, lo espero detrás de los hangares del sudoeste de la pista. ¿Se ha dado un paseíto? Vamos. Suba y busque el módulo ACS. Roach, tenga cuidado. Corro peligro. Pase desapercibido y no dispare. Soy el comandante Petrao. Salgan con las manos en alto. Tienen 5 segundos para obedecer. Roach, pase al plan B. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No se aleje y péguese al muro. Nos cubriremos con los MIG y cruzaremos la zona hacia el sudeste. No se aleje y péguese al muro. Cálibra. No se aleje y apreciamos la zona hacia el otro lado. Idepido a los MIG. Algunos ejércitos a la zona. O e. Tres. A la zona. Es lúdica. Lo que se ala. A la zona. ¡Vaya hacia el MIG! ¡Yo lo cubro! ¡Voy hacia esos jeeps! ¡Cúbrame! ¡Motos de nieve! ¡Ocurrillo! ¡Iré al siguiente MIG! ¡Ofréscame fuego de cobertura! ¡Alejte, Roach! ¡Vaya! ¡Alejte, Roach! ¡Alejte, Roach! ¡Alejte! ¡Alejte, Roach! ¡Alejte, Roach! ¡Alejte, Roach! ¡Alejte, Roach! ¡Larguémonos de aquí! Kilo 6-1, el punto de extracción principal está en peligro Vamos hacia la zona secundaria en transportes enemigos Allí nos vemos Bravo 6, aquí Kilo 6-1 recibido Cambio y corto Nos siguen más tangos, hay que dejarlos atrás ¡Vamos, vamos! No fuele, sigue adelante, es el hombre muerto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Bravo 6, nos acercamos al límite de combustible ¿Cuál es su situación? Kilo 6-1, nos están atacando pero casi hemos llegado ¡Espérenos! ¡Acelera a fondo, sigue! ¡Sigue! ¡Ahí está el helicóptero, vamos! Bravo 6, nos vemos, suban a bordo de una santa vez, estamos casi sin combustible Vale, vienen en ACF, nos largamos ¡FORppa,ать o sea! ¡Hasta la pierna! Gracias por ver el video.